Hola a todos, estamos con el navegador Google Chrome y lo vamos a configurar para que nos cierre automáticamente el correo electrónico. A veces se nos queda abierto y de esta forma se nos cerrará de forma automática. Para ello vamos a configurar el navegador, vamos a introducir Chrome, vamos a ponerle doble punto, doble barra, settings, barra, content y no vamos a poner barra cookies que nos entraría directamente en la ruta pero a veces no nos deja entrar y por lo tanto nos paramos ahí en la ruta. Entraríamos por cookies y entraríamos a conservar los datos locales solo hasta que salgas del navegador, por lo tanto le damos aquí a on. De esta forma cuando cerremos el navegador, aquí mediante esta salida, también nos cerrará el correo electrónico. También se puede cerrar el correo electrónico pero bueno a veces no lo olvidamos y el que viene detrás, el compañero de atrás, pues se entera de nuestros correos y por lo tanto siempre hay que tener esa intimidad. Sobre todo suscribiros al canal, compartir el vídeo y dadle un buen like si os ha gustado, comentarios, etc. Hasta luego.